hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos hoy estamos acá con el test server fíjense cómo va esa natasha con una super mega velocidad estamos jugando modo dominio espero que la gente que me toque en verdad no sea manca de perder todos los robots antes de los cuatro minutos de la partida que es lo que me ha sucedido hasta el momento creo que hay alguien campeando me imagino o se quedó pegado estoy seguro vamos a ver si aquí le bajamos alguien me estaba disparando desde allá pensé que estaba dormido pero no estaba despierto me quito bastante vida porque tengo el galahat el galahat fue uno de los primeros robots que que me compré cuando cuando tenía premium en ese entonces lo que lo que más malía era el oro fue lo primero que me que me pude comprar antes del quinto espacio me compré un galahat me acuerdo que cometí ese error de novato pero en aquel entonces el galahat era lo mejor que había y pues funcionaba súper bien vamos a ver si podemos darle caña a este enemigo como me están dando por la espalda si me vienen por la espalda vamos a sacar a natasha para que vean lo rápido que está estamos perdiendo una maliza la perdemos la 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 volvemos a tener estamos en ese proceso vamos a ver si podemos ayudar por este lado creo que por otro lado mis amigos están completos creo que pues aquí vamos a poder cambiar fíjense cómo son los efectos de los cohetes no son los mejores vamos 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 perfecto y no nos quitamos de encima vamos a ir hacia adelante y vamos a tratar de presionar un poquito veo que veo que están jugando en manada están yendo todos a ver hacia un mismo lugar y pues es lo peligroso de la partida pero fíjense cómo van los efectos de de los cohetes que es lo que no me gusta hace demasiado humo me viene alguien vamos a vamos a dispararle para el efecto del pin aquí se quedó parado y se llevó todo el daño con los cohetes es lo que hay hasta el momento no me gusta vamos a ver fíjense cómo el humo tapa al enemigo casi cómo te tapa uff me van a destruir ayúdame amigo ayúdame esta vez es tuyo no me ayudó pero bueno ahí lo destruyeron creo que creo que llevamos una ventaja por el momento una ventaja vamos a ver se están yendo todos otra vez por ese lado voy a irme hacia atrás para ver si puedo extender la vida de esta Natasha un poquito más quizás vamos a ganar por balizas quizás tengamos la suerte en esta oportunidad mi equipo ha estado posicionando bastante me puse un poquito más atrás para hacer presión en esta zona con el alcance del pin ahí ya estamos dando ahí nos están dando a nosotros y tiene creo que vamos a perder vamos a decir podemos no no pudimos traspasar perdimos el robot creo que va a sacar el riffing me voy a ir me voy a ir por esta zona porque hay un alien con ansil aquí no tienen ansil creo que me voy por esta zona por aquí se va alguien creo que lo reventamos fácil ay fallé casi que todos los tiros ahí me ayudamos al compañero para que lo destruya fallé demasiados tiros con ese Leo que se venía hacia nosotros y ahí viene un carnage vienen dos vienen dos carnage va a estar difícil porque no vamos a poder traspasar su escudo ahí medio le bajamos el escudo que fue lo importante fíjense que no van por las balizas van a perder me pueden decir en la caja de comentarios que tal le parecen los efectos de estas armas de la orca y la piñata a mi en particular no me gustó para nada no me gustó me parece que se ve muy mal el efecto pero es algo que ellos están trabajando están mejorando y pues poco a poco esto se va a ir viendo mejor acuérdense que estamos en una versión de prueba que pues el objetivo es eso ver cómo se van dando las cosas cómo ellos van añadiendo las cosas y ver cómo va todo funcionando no se te olvide de dejarme tu opinión qué tal te parecieron los efectos que de tercer lugar pues tampoco me fue tan mal aunque utilicé nada más que creo que utilicé al Galahad a la Natasha y al Griffin me faltó para utilizar allí todavía al Rino que lo quería probar y también quería probar al pequeño Gareth que también le tenía orca y piñata para ver cómo se veían los efectos pero ya con el Griffin pues es más que suficiente para ver los efectos de las orcas y las piñatas Galahad en verdad que pues era mi robot favorito en su momento por eso lo utilicé al principio tratando de conmemorar a ese robot de la vieja escuela que fue tan importante me imagino que en muchas cuentas hace unos cuantos años atrás creo que en el 2016-2017 cuando estaba de moda el Galahad y el Lancelot nos vemos en un próximo episodio piloto bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!